Soy Maya Vanessa, actualmente trabajo en trasumente y de puertas como peón, aprendiendo el montaje de puertas, la parte de cerrajería. He llegado aquí gracias a FEMETE, porque anteriormente yo siempre he trabajado en obra, pero en parte de pladura y tal, y a partir de la crisis que hubo, me salieron los cursos con FEMETE, me formaron, y empecé a trabajar de soldadora, cerrajería y tal. Aconsejo a las mujeres que se animen, que se esfuercen, se preparen, que saquen lo máximo posible de cursos, de formación. Animo a las mujeres a que se formen en profesiones industriales, porque hay muchas salidas y hay muchos puestos de trabajo, y la verdad que es muy bonito y las salidas son tan geniales. Gracias. 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 Gracias.